Ven y vive con todo el show del aniversario 241 años de Keilen. Sábado 9 de febrero, a contar de las 21 a 30 horas en el Estadio Municipal. Artistas invitados, el grupo local Valladera. La fiesta ranchera estará a cargo de los fabulosos charros. Y las palmas arriba, arriba, así, sí, 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 sí. Uy, 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 uno, dos y tres. Uy, 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 uno, dos y tres. Todo el humor y picardía de los locos del humor. Revelación en el Festival de Viña del Mar 2014. Tres polillas, cuatro murciélagos, ochenta ratones y una laucha de yapas. Una laucha. A la laucha, las pesquillas, que son feas, le puse los combos a los chicos, le piste el pelo salmón y trabaja conmigo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y para bailar y cantar sin parar, el más grande grupo de cumbia chilena del momento. ¡Santa Feria! Pero algún día volverás y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé, ese gusto me lo daré El doble oficial de la legendaria leyenda mexicana, Juan Gabriel No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar El sabor y los ritmos latinos con la gran banda RIM BAM BUM No te puedes perder este gran show de aniversario KELEN 2019 Organiza e invita ilustre municipalidad de KELEN